Hola, ¿qué tal? Grandes familias de Jardín Actual, ¿cómo estáis? Espero que estéis listos. Ha llegado ya la hora de la verdad. Estamos a 48 horas de que empiece lo importante, esas primeras conferencias de este E3 2018. Y bueno, aquí en este vídeo vamos a hacer un poco, voy a hacer una reflexión en voz alta de mi sensación final, justo antes de empezar esto. Ya tuve aquí un vídeo, lo visteis muchos de vosotros, de deseos, predicciones y tal, compañía por compañía. Pero aquí no vamos a hablar de juegos individuales, de compañías. Aquí vamos a hablar sobre todo, en general, lo que yo creo que puede dar de sí este E3 2018. Además de eso, también vamos a situar un poco aquí en el canal cómo vamos a hacer el tema del E3, cómo lo vamos a llevar. Sabéis que otros años hemos hecho ya también resúmenes de conferencias aquí en YouTube, así que ahora también os contaré en este vídeo todo eso. Y bueno, pues eso, simplemente un poco ponernos ya a punto para el inicio de este E3, que bueno, se supone que como todos los años traerá novedades, traerá sorpresas y un poco también marcará el camino de lo que va a ser la industria en el próximo año. Así que vamos a por ello. Bueno, en primer lugar, lo que he dicho, mi sensación previa, una reflexión en voz alta de lo que creo objetivamente que puede dar de sí este E3, más allá de que haya una sorpresa de esta compañía, otra sorpresa en esta otra conferencia. Yo creo que en global y generalizando, yo creo que este E3 hay razones para pensar que puede ser el E3 con más juegos, con más material de esta generación, de lo que va de esta generación. ¿Por qué? Pues porque creo que hay dos factores importantes. En primer lugar, estamos en una etapa ya de plena madurez de estas consolas, con plena madurez me refiero a que se exprime ya mucho el potencial de estas máquinas. Y en segundo lugar, creo que las tres grandes compañías, las tres compañías que tienen consola en el mercado, Microsoft, Sony, Nintendo, por orden de aparición en este E3, creo que cada una de ellas llega por diferentes motivos a esta conferencia, este E3, con la necesidad de mostrar juegos. Creo que van a mostrar juegos las tres. ¿Por qué? Bueno, Microsoft, porque cada año que pasa pierde un poquito de terreno más con respecto a PlayStation 4. Creo que conforme va pasando el tiempo, en lugar de recortar distancias, aumentan un poco más. Entonces creo que Microsoft llega a este E3 con la necesidad de mostrar todo lo que pueda, tanto lo que tenga listo para salir ya en el último trimestre de este año, como lo que pueda venir en un futuro. Creo que Microsoft tiene que traer toda la artillería pesada a este E3, si quieren recuperar parte del terreno, ya no solamente por esta generación, sino para lo que puedan ser los próximos años, ¿no? Creo que es un E3 muy importante para Microsoft. Entonces yo creo que van a mostrar muchas, muchas cosas. Ya lo han advertido ellos también, de alguna forma. Ya han dicho, bueno, gente importante dentro de Microsoft que tienen intención de traer mucho material, pero aparte es que creo que realmente va a ser así. Nintendo, pues ha tenido un inicio de generación con Switch bueno, muy bueno en el primer año, pero sí es cierto que los últimos meses, yo imagino que han guardado un poco las cartas para este E3, porque lo que ha sido la primera mitad de año en Switch, no ha habido así nada especialmente destacable, no ha habido ningún bombazo exclusivo de la consola, ¿no? Lo que ha salido pues ha sido en muchos casos indies o juegos que ya estaban en Wii U, pero no ha sido ese inicio, esos meses locos que hubo en 2017 cuando salió la consola, ¿no? Cosa que es lógica por otra parte. Y como digo, yo creo que seguramente han estado guardándose mucho material para este E3. Así que vamos a ver, ¿no? Hay muchas ganas de ver Nintendo también qué tiene que comentar en este E3. Y por último Sony, que es la que, bueno, lleva una ventaja muy clara en esta generación en cuanto a ventas de consolas, que ha tenido una primera mitad de 2018 increíble, han salido juegos potentísimos, han salido juegos que han aprovechado muy bien el potencial de la máquina, exclusivos además de la PlayStation 4, con lo cual mucho más todavía, ¿no? El mérito añadido. Pero si echamos la vista atrás, si hacemos un análisis histórico de las consolas de Sony, PlayStation 1 tuvo un final de generación muy fuerte, PlayStation 2 también, además se prolongó muchos años en el tiempo, y PlayStation 3 exactamente igual. Por ejemplo, si nos basamos en PlayStation 3, uno de los últimos juegos de la generación en la consola fue The Last of Us. Con lo cual creo que eso está, con eso está todo dicho. Yo quiero decir que posiblemente se repita la historia, Sony quiera repetir la historia en PlayStation 4, lo cual hace pensar que el final de generación de PlayStation 4 puede ser también muy potente. Así que cada una de las tres, por sus propias razones, creo que llegan a este tres con ganas de demostrar mucho. Y eso para todos nosotros es poesía, es genial, es el escenario ideal, creo yo. Las tres con ganas de mostrar cosas y además más plena madurez en las máquinas de esta generación. O sea, yo creo que mejores no pueden ser las condiciones. Luego ya que haya más anuncios, haya menos, no lo sé, pero yo creo que objetivamente, como he dicho, hay razones para pensar que puede ser el E3 con más juegos de esta generación. Y ojalá sea así. Ojalá sea así. Así que bueno, ese es un poco el tema. Aquí en el canal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comentarlo aquí. Como no tengo la fibra para retransmitir en directo, lástima, no hemos conseguido tener la fibra para el E3, no os preocupéis. Seguro que a otro año se puede. Pero vamos a hacer lo mismo de todos los años. Es decir, de las tres compañías importantes de Microsoft Sony y Nintendo, que es ese, como digo, el orden de aparición, voy a hacer aquí en el canal un resumen de cada una de las tres. ¿Vale? Un resumen de cada una de las tres. Por cierto, los usuarios de las conferencias os los pongo aquí. ¿Vale? Los pongo por aquí, por si alguien está perdido, los pongo ahí. Tenemos el sábado, como digo, dentro de 48 horas empieza lo gordo, a las 8 de la tarde Electronic Arts, domingo 10 de la noche Microsoft, madrugada el domingo al lunes Bethesda, lunes por la tarde Square Enix, Ubisoft, a medianoche el PC Gaming Show, madrugada el lunes al martes a las 3 Sony y martes por la tarde Nintendo 6 de la tarde. Así que esas son las conferencias más importantes del E3. Luego sabéis que además, fuera de estas conferencias, en el E3 hay muchísimos stands, puestos de juego y ha habido años, y es habitual de hecho, que fuera de estas conferencias también se produzcan anuncios interesantes. Así que me refiero a que hay que estar atento a todo. Esto es lo más destacado, pero luego puede haber mucho más. Aquí en el canal vamos a cubrirlo. Aquí en el canal yo os comentaré en diferentes vídeos todo lo importante que ocurra y como digo, me centraré sobre todo en esas compañías que tienen consola en el mercado, que suele ser donde más anuncios hay. Eso es lo que vamos a hacer. Así que ahí están los horarios. Y aquí en el canal, aparte de eso, aparte de esas tres conferencias que analizaremos aquí individualmente, puede que si hay algo que a mí me interese comentar, un juego que me llame mucho la atención, lo que sea, una conferencia que me sorprenda, también puede que lo haga. Quiero decir, lo básico, con lo que vamos a cumplir seguro es con esas tres. Que si luego hay algo más extra, también lo haremos. Y además estas tres conferencias que he dicho, las de las compañías importantes, que tienen consola, con esas tres conferencias voy a estar en Twitter comentando con vosotros la jugada. ¿Vale? Por si alguno queréis estar ahí comentando conmigo. Yo además intentaré poner en Twitter el enlace oficial de la retransmisión. Yo suelo ver las conferencias en inglés, porque cuando las ves en español la gente no se entera de la mitad de lo que están diciendo. La mayoría de la gente que hace conferencias de estas en directo y las comenta en español no se entera de la mitad de las cosas que dicen, porque no tienen el nivel de inglés suficiente. Entonces, yo pondré el enlace en Twitter, cuando comente con vosotros esto, a las retransmisiones oficiales. Y sobre la marcha, pues vamos a ir comentando un poco los juegos, qué nos parecen, qué tal, esto me gusta, esto no. ¿Vale? Eso lo iremos haciendo así. ¿Vale? Así que en Twitter, si os apetece, pues iremos hablando sobre la marcha. ¿Vale? Y aquí en el canal, lo que sí vamos a hacer, puesto que no tenemos la fibra para transmitir en directo, mañana viernes voy a hacer un directo en Twitch, no sé a qué hora, pero me imagino que más o menos a la hora de siempre. ¿Vale? Comentaré de todas maneras, lo avisaré por Twitter y por Facebook. Haré un directo en Twitter, o sea, en Twitter, en Twitch, en directo en Twitch, con vosotros hablando del E3. ¿Cómo es el día anterior? Como mañana es el último día, antes de que empiece lo gordo, pues mañana con vosotros hago charla en Twitch, aparte de que, bueno, me imagino que me echará alguna partida a algo, haremos alguna cosita, ¿vale? Haremos alguna cosita para reírnos, para pasar un buen rato, pero me refiero a que el tema central de la conversación mañana va a ser el E3. Entonces así, pues, todos los que queráis, pues os pasáis por allí, hablamos del tema, ¿vale? Echamos allí un buen rato hablando del E3 y ya está. Y aparte, por lo dicho, nos echaremos una partida a algo, tendremos las cositas de siempre, el cachondeo de siempre, eso por supuesto, así que os emplazo también mañana por la tarde a que os paséis por allí, ¿vale? Y ya está, y bueno, y simplemente eso, tendremos en los próximos días mucho material por aquí por el canal del E3. Antes del E3 voy a intentar subir también aquí un par de cosas que será mañana viernes, una, bueno, un pequeño pequeño vídeo de Vampyr, ya veréis lo que es, os gustó mucho el gameplay del otro día, así que traigo un vídeo en el cual voy a enseñar más mecánicas del juego que no se vieron en ese gameplay, para que sepáis un poco cómo es el juego en lo que es su forma de avanzar, su desarrollo. Y también tendremos Abuelonchos, un vídeo que va a estar muy bien de Abuelonchos el sábado al mediodía, que ya sabéis que ahora hemos vuelto a poner los vídeos de FIFA el sábado a las 2 de la tarde, ¿vale? Y ya está, y a partir de ahí ya seguramente todo será E3, y si puedo, eso sí que es cierto, Dibble Within 2 también el domingo, antes de que empiece ya toda la avalancha de vídeos del E3 por aquí por el canal, así hacemos eso, nos lo quitamos de encima y listo, ¿de acuerdo? Luego también en el otro canal, en Slóbulus, también nos vemos. Pero lo importante es lo que he dicho aquí, ¿vale? Vídeos del E3, resúmenes de conferencias, los tendremos aquí en YouTube y en directo sobre la marcha en Twitter, si queréis podéis ir comentando conmigo la jugada, ¿vale? Y mañana por la tarde, Twitch, ahí nos vemos, hombre, que seguro que hay mucho tema de conversación con esto, ¿vale? Así que eso es lo que quería comentaros, ¿de acuerdo? Un abrazo, cuidaos mucho, nos seguimos viendo. Hasta luego.